A ver si me hace que las mujeres, mira, están bailando mujeres como que eres, que vergüenza, habiendo tantos hombres, mira, mujeres como que eres. ¿Verdad, compadre? Claro que sí, compadre. A ver pues, a ver hombres, a ver un chifrino para las mujeres. ¡Ahí, mujeres! ¡Una y un para los hombres! Ahí está, compadre. ¡Ay, ay, ay! Parece que sí, la va a comer. Aquí se mandan las mujeres, vean, compadre. Aquí se mandan las mujeres. Y lo vamos a comprobar otra vez, a ver si es cierto. A ver, hombres, el chifrino para las mujeres. No, no, no. A ver, mujeres, mujeres. A ver, ¿dónde están las mujeres? A ver, mujeres. ¡Una, una, una! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Así de nuevo! Ok, vamos a ver esta bonita melodía para todos aquellos que por allá se encuentran tomando el rico mezcal, las cervezas bien aradas, bueno, eso de todo, compañeros. ¡A todos los compas que están viciando! ¡Saludos para todos! ¡Si vayan a hacer todas las compas, ¡váilame! ¡Esto suena! ¡Sí! 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 ¡Ah! Esas noches que me agarró la botella Que te miro, que te dejo Y me pongo a practicar A la cita que me abrazas y me apretas Dos y cuatro, dos adviertas Te amo a nuestro rival Dos y cuatro, eres todos pensamientos Este amor que se ha de nada Debo saber que se ha de aquello en toda mi vida Pero recuerda también Que te miro, que te miro, que te miro Y me pongo a mi amor A causa de su paratidá Que te miro, que te miro, que te miro, que te miro Y me pongo a mi amor Sé que sigue tan lejos Sé que sigue tan lejos Que te miro, que te miro, que te miro Y me pongo a mi amor Los que llevan del prezo Que te miro, que te miro, que te miro Que te miro, que te miro, que te miro, que te miro Y me pongo a mi amor Que te miro, que te miro, que te miro Y vuelve a la carga ¡Tienes un favor! ¡Santo México! ¡Manda Santísimo! ¡Mamita Santísimo! Bueno, ¿qué tal amigos? De Santa María en los TV Venga, un aplauso sobre todo porque estamos a mantener largos Para el Santo Patrón Jesús de Nazaret Aquí en lo que es el Patrón de Santa María en los TV ¿Cómo lo conocen? Vaya, pero queremos escuchar un aplauso por favor Este ingeniero que te les ha sonido A cada uno de los monitores Venga, un aplauso que se escuche más fuerte Por favor, un aplauso que se escuche para el Patrón Eso es, que se escuche fuerte Ahora señor Mane, venga la Diana por favor Si es tan amable Tenemos un buen número de gente Y junto con nuestros amigos del grupo Los Peregrinos Aquí le enviamos un cordial saludo Vamos a tratar de que usted bailes Como lo ha hecho durante todo el día Y en esta noche pues hay que cerrar bailando Disfrutando de la música que le estamos enviando Las dos agrupaciones Estamos presentes aquí en lo que es Santa María en los TV Por lo tanto, rola tras rola Rola tras rola Agarra a su pareja y vámonos Esto se llama Rumbo al Sur Elatrubor, a Santa María en el Vengores Él es paisano ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!